Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.723. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 15.98. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control convocionario. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y describir tus giros en los puntos de 20.000 récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. El número 9, primera balota. El número 3, segunda balota. El número 0, tercera balota. Y el número 0 en la cuarta balota. 9-3-0-0. 9-3-0-0 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 9-3-0-0. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba.